SINALOA Para pasarlo por el hoyo del alambre A Omar le decía Alejandro Hoy me toca a mí pasarla Tú te rifaste dos veces en la semana pasada Ahora vete a descansar Mientras yo paso la carga Alejandro no sabía que su mujer lo engañaba Y cuando llegó a su casa le dio siete puñaladas Y luego salió a apurar porque ya Omar la esperaba A Omar fue a sacar permiso Los gringos se lo negaron No le hace dijo a su amante Me arriesgaré de mojado Al cabo tú traes papeles Dirás que estamos casados Llegando casi a Tuxón Los paró el highway patrón Y se adelantó a decirle Yo no conozco al señor Y no sé si trae papeles Porque le di un aventón Omar sacó su pistola Y tres tiros disparó Uno fue para la policía Y para su amante dos Y búsquenlo en agua prieta No caeré el buen obrego 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 Gracias.